de cuál es la situación actual. Para eso estamos en contacto con Julio Pontet, que es presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva. ¿Qué tal, Pontet? Buenos días. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha, Pontet? ¿Nos escucha, Paula? ¿Vos nos escuchás? Sí, perfectamente. Perfecto. Te hago las preguntas a vos, ¿te parece? Dale, perfecto. Sí, ya hasta la altura estamos todos entrenados. Vamos a esperar si... Hola, buenos días. Sí, sí, los escucho bien. Ah, perfecto. Bueno, bárbaro. La pregunta que dejábamos planteada, Pontet, era ¿cuál es la situación actual del sistema de CTI en el país como para tener un diagnóstico general en el inicio de la entrevista? Sí, parece que hay un delay parecido al de las llegadas de las vacunas de AstraZeneca por el fondo COVAX. Vamos a intentar restablecer la comunicación. De otra manera. Hay mucho para preguntarle a Pontet porque hay algunos lugares del Uruguay donde ya estamos llegando a tener afectada la capacidad de respuesta sanitaria. Por ejemplo, ayer escuchábamos al director del hospital de Melo en Cerro Largo decir que ya estaba, casi no tenemos hospital, le decía a la gente de Melo en el sentido de, bueno, cuídense porque no estamos pudiendo dar respuesta. Y siempre lo que explicaba era esto, en el Uruguay las distancias son cortas, siempre se puede recurrir a otro hospital, pueden enviar un paciente a 33, pueden enviar un paciente a Montevideo, pero eso supone una afectación de la salud. Es decir, no es lo mismo ser atendido de inmediato que tener que hacer un traslado, digamos. Y además por la propia dinámica de los contagios, si hay un departamento que está muy complicado, seguramente el de al lado también está camino a estarlo o ya lo está. Y entonces implica que empezar a saturar los departamentos de la zona. Eso es problemático principalmente en las zonas del norte, por ejemplo, donde hay menor capacidad de camas de CTI, pero creo que ahora sí tenemos a Pontet en línea para que nos diga él mismo cuál es la situación. ¿Ahora sí nos escucha? Sí, yo los escucho bien. Perfecto. Perfecto. Le preguntaba a Pontet cuál es la situación general en este momento en cuanto al sistema sanitario en cuidados intensivos. Bueno, si vemos globalmente toda la pandemia, estamos en el peor momento. Eso no es una sensación subjetiva, sino que se trasunta de los números y de los hechos. ¿Cuáles son esos números que indican que estamos en el peor momento? El primero es que tenemos la máxima cantidad de pacientes en CTI en este momento. El otro es que tenemos en los últimos días el mayor número de ingresos a CTI en cada día, promedialmente. ¿Cuánta gente está entrando cada día en promedio a CTI? Están entrando entre 10 y 20 pacientes por día, que es un nivel que no habíamos tenido, digamos, de febrero para atrás. Esto es una realidad de las últimas dos semanas, dicho de otro modo, de marzo, ¿no? Entre esos 10, 20 pacientes que ingresan por día había un dato bastante delicado, pero era, obviamente no todos pueden salir. ¿Ustedes tienen estimados de cuánto, en qué porcentaje quienes ingresan al CTI están logrando superar la enfermedad? Sí, la mortalidad global de los CTI está en el 35 o 34 por ciento. A grosso modo, dos tercios superan la enfermedad. Esa mortalidad global vinculada estrictamente al COVID, ¿no es para quienes ingresan al CTI en general por cualquier otro tipo de afección? No, la mortalidad general en CTI es más baja, que andan en torno de 20 por ciento. Pero de los que ingresan por COVID específicamente al CTI es esto que decíamos antes. Ese porcentaje de gente que fallece ingresando por COVID al CTI, que usted decía es como un tercio más o menos, ha ido mejorando porque en algún momento se acercaba a la mitad. Esa mejora, ¿a qué se debe? ¿A qué cambió? ¿Aprendimos a tratar mejor a los pacientes en el CTI? ¿O la enfermedad no es exactamente igual? ¿Cuál es la razón? Bueno, hay varios factores. El primero es antes. Mejoraron las estrategias diagnósticas, que son más precoces, digamos. Mejoramos la precocidad en el ingreso al CTI. Eso es importante. Porque fuimos aprendiendo de la enfermedad y seguramente mejoró el tratamiento porque el tratamiento que hoy se hace global, que se hace en la terapia intensiva, tanto de farmacológico como de soporte respiratorio, no es el mismo que se hacía en el primer semestre del 2020, por compararlo claramente en tiempos separados. Y me quedé pensando en lo que usted decía de los ingresos por día, porque nosotros vamos viendo la cifra de internados en CTI que va subiendo, está subiendo en los últimos días. Sí. Y nos quedamos con la idea de que esa es la cifra de gente nueva que entró al CTI. Pero no, hay que arrastrar a los que fallecieron, que también son... Son unas que la mayoría habrán estado en CTI antes. Sí, bueno, ahí usted puede pensar el CTI como una caja con entradas y con salidas. Las entradas son las que precisan ingresar porque se están agravando, que habitualmente no es el primer día de tener la enfermedad, ese es un dato importante, sino que ya llevan varios días de enfermedad entre una y dos semanas, promedialmente ocho días, y una salida de esa caja que son por altas o por fallecidos. Entonces, cuando nosotros damos, y el SINAE da el número de pacientes que están en CTI, es una cuenta instantánea de cuántos hay en ese día. Que además es un número que cambia hora a hora, porque ahora ingresó un paciente, entonces ya es uno más, o fallece un paciente y es uno menos. Claro, y hay altas también que me olvide del aspecto positivo, hay gente que sale por alta también. Sí, sí, claro, sí, sí. La producción preparó un cuadro en base a datos que ustedes les proporcionaron. A propósito de las camas activas que están operativas en CTI, lo tenemos por allí, a ver si lo podemos ver. En este momento, recordemos, tenemos unas, según el último informe del SINAE, habría en el entorno, más allá de que esto se actualiza hora a hora, unas 135 personas en CTI por COVID. El porcentaje de ocupación por COVID a nivel general en este momento, ¿de cuánto es? Si cuenta el porcentaje respecto al número total de camas, andaba con 17, 18%, ¿no? O sea, es mayor de 15, que es el concepto de que ya es un rango elevado. 17, 17%. Esto no es igual, de todos modos, ni parejo, en todos los departamentos, ¿no? De hecho, el Gatch en su momento, el 7 de febrero, había presentado en uno de sus informes una especie de cuadro para evaluar la situación. Allí entendía que por encima del 35% de camas ocupadas por casos de COVID era estar en zona roja, por lo menos por los datos que conozco, sé que Rivera era uno de los departamentos donde estaba en esa zona roja. ¿Cuáles son los puntos donde hay más preocupación para ustedes? Sí, bueno, ese es el principal problema real de que los datos globales que se informan diariamente con el SINAE y que la SUMI informa, son necesariamente un promedio de todo el país. Y no refleja la realidad de algunas regiones. Algunas regiones que están seriamente comprometidas, como es el noreste del país, sobre todo con más intensidad Rivera, donde la mitad de los pacientes, un poco más de la mitad de los pacientes internados en CTI son por COVID. Entonces ahí estamos hablando del 50% y no de ese porcentaje aparentemente bajo que hay a nivel de todo el país. Igual son porcentajes que estamos hablando con respecto al total de camas, ¿no? Si hablamos del total de pacientes, estamos hablando de prácticamente un cuarto de los pacientes en el CTI están internados por COVID. Ponte, hablábamos puntualmente de la situación en Rivera, pero en caso que se complicara en otros departamentos, ¿qué es lo que sucede cuando se completa...? Le está haciendo una pregunta a nuestra compañera que no la escucha usted. No la escucho bien, disculpame. No hay problema. Bueno, creo que la pregunta de Paula, y a ver, corregime Paula, porque nosotros sí te escuchamos, es qué pasa cuando se saturan los CTI en determinado departamento, cómo se proceden esos casos para darle atención a las personas que necesitan el ingreso. Bueno, para eso hay varios mecanismos. Hay una mesa coordinadora de la Junta Nacional de Salud, del Ministerio de Salud Pública, y operativamente lo que se hace son comunicaciones, primero un censado en tiempo real de grado de saturación de cada unidad, con un software que se cuenta en la mesa coordinadora, y lo que se hace con el paciente es el traslado a unidades que estén no saturadas, que se busca, por supuesto, que la derivación sea regional para minimizar el traslado del paciente en cuanto a distancia y tiempo. ¿Hay algún CTI que esté efectivamente completo hoy? Sí, en Rivera hay CTI que están saturados, sí. ¿Eso implica que, por ejemplo, si hay una persona que tiene un accidente de tránsito y necesita una atención urgente, puede estar en problemas? O sea, en problemas de ser asistido, no, porque eso, la asistencia, en primer lugar, va a ser en el departamento, por ejemplo, en el ejemplo concreto que usted dice, va a ser en el departamento de emergencia, eventualmente bloque quirúrgico, y ya se le puede coordinar sin perder tiempo el traslado a un CTI donde lo reciba. Lo que puede pasar es que sea necesario un traslado a otro departamento. Claro, pero eso supone, de algún modo, un perjuicio para el paciente, ¿o no? Y eso puede pasar. El traslado es un móvil especializado, ¿no? La asistencia no se interrumpe. Pero puede pasar la necesidad del traslado de pacientes. Siempre cuando se trasladan pacientes se hace una especie de triazo, ¿no? Hay pacientes que se consideran intrasladables y hay pacientes que se consideran de riesgo de traslado y otros que no. Y se intenta trasladar los que tienen bajo riesgo para no deteriorar el estado del paciente, ¿no? Claro. Pero estamos llegando a un punto en el cual no queríamos llegar y no quiero ser alarmista, pero es un claro signo de que en algunos lugares se prendió la luz roja, ¿no? Sí, eso es, primero, eso es innegable. El tema de, o sea, nadie quiere ser alarmista, pero no podemos tapar el sol con la mano. Exacto. Hay una realidad, es que de acuerdo al caso total de positivos, lo único esperable, por lo menos esta semana, y por lo que le decía de la biología de la enfermedad que genera en algún, en un porcentaje de pacientes, genera deterioro a varios días después de que se detectó el positivo, lo esperable esta semana es que las cifras sigan de mal en peor, porque si ayer tuvimos un pico de casos activos o antes de ayer, hay un porcentaje de esos pacientes, un poco más de 1%, que van a estar necesitando CTI dentro de 8 o 10 días. Exacto. ¿Y ustedes tienen estimaciones en ese sentido de cuándo la situación dejaría de estar de amarilla y pasaría directamente a estar en roja a nivel general? Es muy difícil ahora hacer proyecciones numéricas porque, a diferencia del primer pico que estuvo un comportamiento prácticamente lineal para CTI, ahora el comportamiento de estas poco más de 2 semanas no ha sido lineal, ha sido peor, ha sido más hacia un cierto comportamiento exponencial, entonces hacer previsiones se hace mucho más complicado y además porque es poco tiempo. Pontete, ¿ustedes están en el lugar más duro de la batalla? Es decir, los intensivistas son los que están viendo fallecer mucha gente todos los días, están viendo eso que usted decía, ese flujo, esa caja en la cual algunos salen porque por suerte se recuperaron, pero fallecen muchos pacientes todos los días y siguen entrando a un ritmo cada vez más importante. ¿Cómo se sienten respecto a lo que está pasando? ¿Cómo tomaron, cómo sintió usted los anuncios del gobierno ayer y cómo siente el comportamiento de la población en general? Bueno, a ver, cualquier medida que tienda a disminuir la transmisión viral es bienvenida. Después está la discusión que se debe trasladar más al ámbito político de si las medidas son suficientes o no, pero los cambios que se generen para disminuir la posibilidad que el virus se traslade, se transmita de persona a persona siempre son bienvenidas porque había que hacer cambios y hay que hacer cambios para que esta realidad no se mantenga en una curva de crecimiento. ¿Y el comportamiento de la población? Y bueno, eso, a ver, lo que podemos evaluar son percepciones subjetivas, ¿no? Parece que no tenemos el mismo comportamiento que meses atrás y parece que nos estamos cuidando menos, pero esas son percepciones subjetivas, ¿no? Ponte, en este momento obviamente las expectativas están puestas en los efectos que tenga la campaña de vacunación, que, bueno, va a llevar unos meses igual en hacer efecto, pero hay otra línea de investigación que sigue abierta, que tiene que ver con buscar otro tipo de soluciones farmacológicas al problema. Los corticoides dieron cierto resultado, se está hablando, por ejemplo, de los ensayos en Israel a propósito de un spray nasal que está dando buenos resultados. ¿Usted qué expectativas tiene de que aparezca también una solución de este tipo que pueda ayudar a la vacuna y que quizás logre no prevenir la enfermedad, pero sí curarla, por lo menos en sus expresiones más graves? No, las expectativas farmacológicas que tenemos nosotros son pobres, porque son bajas. Porque hay más de 25 drogas que se han ensayado en un año, esto ha sido un tema récord para la ciencia en el mundo, ¿no? Muchísimas drogas se han ensayado, se han publicado miles de trabajos científicos con ensayos terapéuticos, y sin embargo drogas que hayan demostrado disminuir la mortalidad han sido dos. Entonces, no hay mucha expectativa en eso, yo creo que las dos grandes expectativas que tenemos que tener es los comportamientos humanos para disminuir la transmisión viral y la vacuna. Bueno, nos quedamos con eso, a cuidarse y a vacunarse. Exactamente, cuidarse y vacunarse. Julio Pontet, presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva, muchas gracias por estos minutos en Desayunos Informales. Bueno, gracias a ustedes. Disculpen los problemas de conectividad. Por favor, gracias. Hasta luego. Nosotros vamos a ir...